Queridos amigos, hay tres palabras que son muy significativas en el tiempo de la Pascua. La palabra alegría, la palabra comunión y la palabra anuncio. La alegría, la comunión y el anuncio. Esas tres palabras le dan su espíritu al tiempo de la Pascua. Tiempo de alegría, como lo recuerda la Biblia, los discípulos se alegraron al ver al Señor. Tiempo de comunión, como se nota por ejemplo en el pasaje de Emaús. Vuelven aquellos que se habían retirado, regresan a la comunidad y los reciben con esta noticia. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos cuentan, comparten, hay comunión. Y por supuesto el anuncio, el gran anuncio que tendrá que seguirse propagando a lo largo de los siglos. Hasta que se entere el último país, la última nación y el último corazón, Jesucristo ha vencido al pecado y a la muerte. Lo que vamos a hacer en este día de encuentro y de reflexión es tomar esas tres palabras, el anuncio, o para ir en orden, la alegría, la comunión y el anuncio. Y lo que vamos a hacer es descubrir esas palabras pero en nuestra propia vida. Como bien decía el Padre José Héctor, a veces hacia afuera trabajamos, pero dentro de tu vida hay alegría. Has sentido la alegría de la Pascua. ¿Cómo podemos hacer más accesible, más cercana, más plena esa alegría en nosotros? Se dice que aquel líder muy conocido de la India, Mahatma Gandhi, que nunca llegó a ser cristiano, se detuvo en su conocimiento de nuestra fe por una pregunta que nunca pudo superar. Y la pregunta es, cristianos, ¿ustedes qué han hecho de su alegría? ¿A dónde se les fue la alegría? Yo creo que es una pregunta muy interesante, es una pregunta que nos cuestiona mucho. Una persona, voy a decir algo un poco chistoso, nadie lo tome así demasiado personal. Una persona que llegue al despacho parroquial, antes de Pascua y después de Pascua, lo nota. Se nota la alegría en su rostro, en su manera de recibir, de tratar. Incluso para usar una escoba, para saludar por la mañana, para servir un café. Pero eso no es algo que se puede fingir, es algo que viene del corazón, es algo que viene de dentro. Entonces en nuestra primera charla vamos a hablar precisamente sobre la alegría. Pero no como un regaño, insisto. No se trata de decirle, bueno, ¿qué pasa con su alegría? A ver, alegre, a ver, sonría, que se note. No, lo que yo quisiera y lo que le estoy pidiendo a Dios, es que el tesoro de la Pascua, se pueda desenvolver, se pueda abrir ante nosotros. Y a medida que vemos ese tesoro en nuestra vida, de una manera natural, profunda, auténtica, podamos reflejar la alegría que el Señor nos regala en este tiempo. Entonces, no es la alegría del Departamento de Relaciones Públicas de la Parroquia de la Catedral, que te está mandando que te pongas una careta feliz. Es el descubrimiento progresivo, es el descubrimiento profundo de lo que significa la alegría de la Pascua. Eso es lo que queremos hacer en nuestra primera charla. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar de la comunión y vamos a hablar del anuncio. Anuncio que en nosotros los cristianos siempre tiene un rostro particular que se llama el servicio. Entonces, en la primera charla hablamos de alegría, en la segunda vamos a hablar de comunión, anuncio y servicio. Ese es nuestro encuentro de este día. Bueno, empecemos por la parte de la alegría. ¿Cómo se pueden encontrar las fuentes de la alegría de la Pascua? Vamos a hacer un camino suave, esto es como el que va subiendo a una montaña, una montaña que es la cumbre de gozo que nos ofrece el Señor en su Pascua. Pero vamos subiendo despacito, vamos acercándonos, vamos disfrutando el paisaje. Empezamos entonces nuestro recorrido por lo contrario de la alegría. Si la alegría es el monte de Sion, ciudad del gran rey y entre sus palacios Dios descuella como un alcázar, nosotros antes de subir, antes de acometer la subida a ese monte, debemos encontrar primero el valle de lágrimas, el valle de la tristeza. Porque la alegría de la Pascua solo la siente profundamente el que se ha entristecido por sus azotes. Efectivamente, aquel que ha sentido dolor, indignación por la injusticia, es el que luego se llena de gozo cuando Dios hace justicia. El que ha sentido la tristeza de la privación, es el que descubre la alegría de la compañía. El que ha sentido la tristeza de la enfermedad y de la debilidad, es el que descubre con mayor intensidad la alegría de la salud recuperada y de la vida plena. Así llegamos al primer pensamiento que me gustaría que quedara plasmado en sus apuntes. Veo que varios de ustedes están listos para tomar sus apuntes. Eso siempre es buena idea porque es la mejor manera de aprovechar estos ratos. Entonces les sugiero una frase más o menos como esta. La alegría de la Pascua la descubre con mayor intensidad el que conoce mejor su necesidad. O sea que en esto hay una dinámica que se parece mucho a la dinámica entre el hambre y el alimento. Una persona sin apetito no disfruta un banquete. Ya le puedes poner delante los mejores pescados, carnes, postres, frutas. Una persona sin apetito porque está llena, porque está enferma o porque está turbada en su ánimo, quizás deprimida. Y le pones delante el plato más delicioso, no lo disfruta. En cambio la persona que tiene buena hambre, esa persona cuando le llega el plato abundante y sabroso, eso sí, lo disfruta. Entonces esta es una ley muy importante de la vida espiritual. La Pascua es buena noticia solamente para aquellos que han descubierto el pecado, la muerte, la noche, el demonio como mala noticia. La proporción es perfecta entre el descubrimiento de la mala noticia y el descubrimiento de la buena noticia. Es algo muy interesante. Jesús mismo lo dice en un pasaje de la Biblia. Un hombre llamado Simón, fariseo, invita a Cristo a cenar. Cuando están en la cena, una cosa, una escena incómoda para el anfitrión se presenta. Una mujer pecadora pública, nadie sabe cómo se metió en esa casa. Y empieza a abrazar los pies de Jesús. Los cubre con llanto abundante, los seca con sus cabellos. Una escena que pone incómodo al fariseo y que le lleva también a emitir un juicio temerario. Si este fuera en realidad un profeta, sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Y entonces Jesús, que se da cuenta de lo que está pensando este hombre, le dice, Simón, tengo algo que decirte. Un hombre, pongamos aquí algunas cifras, quizás más cercanas a nuestro dinero actual. Un hombre tenía dos deudores. Uno le estaba debiendo, digamos, 50 dólares. El otro le estaba debiendo 5 mil dólares. Le perdonó la deuda a ambos. ¿Quién crees que lo amará más? Y por supuesto el fariseo responde, pues al que le perdonó más. Que me perdonen 50 dólares es bastante. Pero que me perdonen una deuda de 5 mil es muchísimo más. Y Jesús le dice, lo mismo está pasando aquí. Esta mujer muestra muchísimo amor porque se le ha perdonado mucho. O sea que cuanto más profundo es el hueco, más alto es el edificio. Eso lo sabe usted en la arquitectura. Cuando van a hacer un edificio, usted deduce de la profundidad de los cimientos, la altura del edificio. Si apenas lo que hacen es arañar un poquito la tierra, usted dice, ah, que van a hacer algo de un piso, si acaso. Pero si usted ve que traen maquinaria pesada y sacan, y sacan, y sacan tierra. Y llevan ya semanas y siguen y tú dices, pero ¿hasta dónde van a acabar? Ah, es que es un edificio muy grande que van a hacer. Se han metido 30, 40 metros abajo. ¿Por qué? Porque van a hacer un edificio gigantesco. Lo mismo sucede con respecto a la Pascua. Y eso es lo que Cristo le dice a Simón el fariseo. El que no ha acabado profundo, es decir, el que no ha encontrado su mayor necesidad, el que no ha encontrado su verdadera indigencia, el que no ha reconocido su situación verdadera de pecado, ese, 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 no tiene tanta alegría. Pero en cambio aquel que sabe de dónde lo ha sacado Dios, ese, ese sí que tiene una verdadera alegría. Así que hay una ley muy profunda, una ley que se cumple en muchas cosas. Y es que aquel que se duele más por el pecado se alegra más por la gracia. Aquel que conoce mejor su necesidad se alegra más y se goza más con el triunfo de Dios. O sea que si yo quiero crecer en la alegría, necesito crecer en el conocimiento de mi propia necesidad, incluso de mi propio pecado. Mire que la iglesia es muy pedagoga. La iglesia de verdad que es mamá y maestra. Fíjese usted que los dos tiempos de mayor gozo en la liturgia, son en primer lugar la Pascua, clarísimo. Y en segundo lugar, Navidad. ¿Qué celebramos en la Pascua? Celebramos el triunfo de Cristo, la salida de Cristo. Salida gloriosa del sepulcro, salida gloriosa al terminar su misión, retorno al Padre. ¿Qué celebramos en Navidad? La llegada de Cristo. Entonces la liturgia de nuestra iglesia, tiene una hermosa distribución. Porque tenemos dos tiempos litúrgicos que giran en torno a la llegada de Cristo. ¿Cuáles son? Adviento y Navidad. Y tenemos otros dos tiempos litúrgicos que giran en torno de la salida de Cristo, el retorno de Cristo. ¿Cuáles son? Cuaresma y Pascua. Entonces, se cumple lo que dijo Cristo. Salí del Padre y vine al mundo, dice Cristo en el Evangelio de Juan. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Salí del Padre y vine al mundo, eso cuando lo celebramos, Adviento y Navidad. Ahora dejo el mundo y voy al Padre, eso cuando lo celebramos, Cuaresma y Pascua. Propiamente lo celebramos en Navidad y en Pascua. Pero les repito, como la iglesia es tan maestra, tan buena maestra, fíjate lo que hace la iglesia. La iglesia lo que hace es, para que esta gente tenga hambre, se necesita que haya Adviento. Entonces, ¿el Adviento qué es? El Adviento es hacer hambre. ¿Hacer hambre para qué? Para que cuando llegue la noticia de la Navidad, usted tenga ojos, corazón, para gozarse en la presencia del Señor que ha venido. Eso es lo que significa Adviento y Navidad. Y lo mismo sucede con la Pascua. ¿Por qué la Pascua tiene ese largo tiempo de preparación que se llama Cuaresma? ¿Por qué hemos hecho el camino de la Cuaresma? Porque estamos haciendo esa preparación, estamos haciendo hambre. Estamos haciendo hambre en Cuaresma. Cuando llega la Pascua, tenemos ese gozo, ¿el gozo de qué? De ver a Cristo como una respuesta. Ahí viene la segunda frase que usted puede escribir en sus apuntes. Toda la alegría cristiana es la alegría de encontrar en Cristo una respuesta. Cristo como respuesta. Por eso Cristo no alegra a todos. Los musulmanes no se alegran de la resurrección. Los ateos no se alegran de la resurrección. Los agnósticos que no están seguros de si hay un Dios, si no hay Dios, si hay Cristo, no hay Cristo, si hay Biblia, no hay Biblia. Los agnósticos no se pueden alegrar de la resurrección. Los católicos indiferentes no se alegran de la resurrección. Para ellos la Pascua se convierte en un acontecimiento más o menos comercial. Las costumbres anglo, anglosajonas se nos van metiendo. Los huevos de Pascua. Entonces vamos a perseguir huevos de Pascua. Vamos a comer huevitos de Pascua. Y el gran gozo, el gran regalo, el gran triunfo pasa desapercibido. La gente ocupada buscando huevitos de chocolate, buscando regalitos y se pierde el gran regalo. Entonces la alegría de la Pascua es la alegría de una respuesta. Es la alegría que solamente puede percibir el que tiene la necesidad. No se le olviden esas comparaciones. El que tiene una pregunta se alegra cuando encuentra una respuesta. El que tiene hambre se alegra cuando le llega el alimento. El que ha visto la profundidad del cimiento se alegra cuando ve levantarse el edificio. Eso se llama una dinámica complementaria. De tal manera que usted se da cuenta de la profundidad del edificio, de la profundidad del cimiento, la altura del edificio. De la profundidad de la pregunta, la sabiduría de la respuesta. De la intensidad del hambre, la intensidad del placer cuando llega por fin el alimento, cuando llega la comida. Ese es el tipo de alegría de la Pascua. Y por eso la Pascua no es una alegría automática. En esta vida hay alegrías que son automáticas, como una moneda de oro. Hay un refrán que dice, yo no soy moneda de oro para caerle bien a todos. Ese refrán supone que hay una cosa que se llama una moneda de oro que difícilmente alguien la rechaza. Entonces hay alegrías que son automáticas. Habrá aquí alguna persona que si le dice, mire usted es el feliz ganador de 25 mil dólares. Ay, que pesar. Creo que eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Esas son alegrías automáticas. Entonces puede escribir en sus apuntes esta frase misteriosa. La alegría de la Pascua no es una alegría automática. No es una alegría automática. Porque esa alegría solamente llega a ser real en proporción al hueco del cimiento, en proporción a la profundidad de la pregunta, en proporción a la intensidad del hambre. Esas son las alegrías fuertes. Esa es la alegría propia de la Pascua. Esta ley de complementariedad entre el hambre y el alimento, la pregunta y la respuesta, el cimiento y el edificio. Esta ley la han enunciado distintos autores espirituales. En el caso mío, soy dominico, le debo muchísimo a una santa dominica, doctora de la iglesia, que precisamente se está celebrando el día de hoy. ¿Alguien sabe qué santa se celebra el día de hoy? Santa Catalina. Pero hay varias Catalinas. Santa Catalina de Siena. Así que la santa de hoy, una dominica que es doctora de la iglesia. ¿Qué quiere decir doctora de la iglesia? La palabra doctor en latín quiere decir qui docet, el que enseña, de donde viene la palabra docencia. Entonces, un doctor de la iglesia, ¿quién es? Un maestro señalado de la vida cristiana. Y una doctora de la iglesia, ¿quién es? Una mujer que ha sido guiada por el Espíritu Santo y que ha dejado enseñanzas profundas y ciertas sobre la vida cristiana. Hay varias doctoras de la iglesia. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia. Santa Teresa del Niño Jesús, la jovencita francesa, la que escribió Historia de un Alma, doctora de la iglesia. Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia. Otra menos conocida entre nosotros, pero muy querida por el Papa Benedicto XVI, Santa Ildegarda de Bingen, doctora de la iglesia. O sea que hay varias mujeres que han recibido dones grandes de sabiduría y que nos ayudan a los cristianos para saber cómo se les responde a Dios. Entre esas doctoras está Catalina, Catalina de Siena, que tiene la fiesta hoy precisamente, que nos acompaña, que nos ayude. Bueno, Catalina expresa esta ley de la alegría cristiana. Se la voy a decir otra vez porque, mire, así no aprenda nada más hoy. Mejor dicho, así no almuerce. Eso le tiene que quedar claro, ¿qué cosa? La ley que hemos enunciado, que es la ley del cimiento y el edificio. La ley de la pregunta y la respuesta. La ley del hambre y el alimento. ¿Y cómo se enuncia esa ley? Cuanto más profundo el cimiento, más alto el edificio. Cuanto más honda la pregunta, más luminosa y sabia la respuesta. Cuanto más intensa el hambre, más intensa la alegría. Por eso vamos a tratar de que el almuerzo sea lo más tarde posible. De manera que esto sea un taller interactivo. El padre me dijo, usted hable hasta que alguno empiece a desmayarse. Ya cuando empiece a desmayarse la gente, ya. Ya ahí se puede. Entonces la alegría cristiana no es una alegría automática. ¿Qué es una alegría automática? Un sobre con 25 mil dólares. Es una alegría automática. A muchas personas les gusta el chocolate. El chocolate es un regalo que le gusta a muchísima gente. No a todos, pero a muchísima gente le gusta el chocolate. Esa también es una alegría automática. Porque le gusta a muchas personas. Pero la pascua de Cristo no es una alegría automática. Sigue esta ley que ya la ha denunciado. Cimiento, edificio, pregunta, respuesta, intensidad del hambre, alegría del alimento. Bueno, ahí nos queda clara esa parte. Según eso, para conocer verdaderamente la alegría cristiana, hay que saber cuáles son las tristezas a las que responde la pascua de Cristo. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Cuáles son las tristezas a las que responde la pascua de Cristo? Por ejemplo, yo voy a enunciar aquí cuatro tristezas. Cuatro tristezas a las que responde la pascua de Cristo. Y las vamos a ver una por una. Para que se vea cuál es el cimiento y podamos ver cuál es el edificio. La primera tristeza la vamos a enunciar de esta manera. Usted puede poner entre comillas la siguiente frase. No vale la pena ser bueno. No vale la pena ser bueno. Eso es una tristeza. Y esa es la frase a la que llega mucha gente en su juventud o en su edad adulta. No vale la pena ser bueno. Eso es una gran tristeza. Y esa frase, claro, cuando uno la escribe, sobre todo así como están haciendo ustedes con ese juicio, escribiendo, uno dice, pero qué frase tan deprimente, ¿cómo así? Porque este padre, ¿de dónde sacaron ese padre? Por favor, entiérrenlo de donde lo sacaron. Mire, la verdad es que mucha gente tiene esta tristeza en el corazón, esta que usted acaba de escribir. Porque una persona dice, yo quise entrar en el mundo de la política, yo estudié derecho, porque yo quería luchar por la justicia, porque yo quería hacer mejor a mi país, porque yo quería trabajar contra la corrupción, porque yo quería darle algo justo a mi pueblo que ha sufrido ya mucho. Y entré a un partido político, no nombremos ningún partido en este momento, por favor. Entré a un partido político, y empecé con lo mejor de mi entusiasmo juvenil, empecé a dedicarme a eso. A que tomáramos conciencia, a que avanzáramos, a que hiciéramos algo por nuestro pueblo, por favor. Pero poco a poco me fui dando cuenta, que la gente que estaba en ese partido político, tenía otros intereses. Para ellos, lo verdaderamente importante, no es servir a la gente. Me empecé a decepcionar, más o menos alcancé a hacer un poquito de carrera, pero después, un día, uno de los grandes jefes del partido, estábamos en una reunión y me sentó, y me dijo, oiga joven, siéntese aquí un momentico. ¿Usted todavía es de los románticos esos que creen que van a salvar al mundo? ¡Despierte muchachito, despierte! Si usted no se vuelve amigo de los que son realmente poderosos, si usted no empieza a adular, si usted no trepa a través de la adulación, la mentira, la trampa, la traición, usted no va a hacer nunca nada en la política. Yo me quedé escandalizado. Rechacé las palabras de ese hombre. Intenté seguir por mi camino, pero ¿qué me encontré? Que realmente cada vez era una maraña más tupida de egoísmo, de mentira, de trampa. Incluso los líderes que se presentaban como el gobierno de la transparencia, el gobierno de la justicia, usan cualquier palabra, pero todo es mentira. Yo estoy decepcionado. Ese camino no es para mí. ¿Cuál fue la frase que escribieron? ¿Quién escribió la frase? No puede la pena ser bueno. Eso es lo que mucha gente siente. Esa es una tristeza. Esa es una tristeza muy profunda. Y si usted mira a nuestro Señor Jesucristo, lo que usted encuentra es una persona buena. ¿Y qué le pasa al bueno? Que lo crucifican. Eso es lo que le pasa al bueno. El que se mete a Redentor muere crucificado, dice el refrán. De manera que no vale la pena ser bueno. Yo me he dado cuenta que hay mucha corrupción, pero mucha. Pero yo dejo eso así, yo dejo eso así. Yo no me voy a arriesgar ahí a que a mí me friten y me acaben. Yo no me voy a meter en eso. Esa es una gran tristeza. Pero viene una noticia. Ese que ha sido crucificado y que fue depositado en el sepulcro, no se ha quedado en el sepulcro. Ha resucitado. Eso quiere decir que esa tristeza que yo tenía, no vale la pena ser bueno. Esa tristeza, es la tristeza con la que yo voy acompañando el drama de Cristo, especialmente en las horas finales de su pasión. Como Cristo defiende a sus apóstoles y los apóstoles no lo defienden a él. ¿Dónde vemos que Cristo defiende a sus apóstoles? Lo encontramos en el Evangelio según San Juan en el relato de la pasión. Acuérdese lo que dice Jesucristo cuando está en el huerto. Él pregunta, ¿a quién buscáis? Le responden a Jesús de Nazaret. Él responde, yo soy. Y tiene que volverles a preguntar, porque los otros se quedan asombrados ante el valor de Cristo que es también místicamente proclamación de su divinidad, el famoso yo soy, que es de Dios. Y Cristo vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y esto le dicen a Jesús de Nazaret. Y Él responde, os he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Jesús protegiendo a sus apóstoles. Bueno hasta el final, bueno hasta el final. Dejad marchar a estos, no les hagan nada a ellos. Impresionante. Y ellos en cambio, si lo abandonan a Él, si lo traicionan a Él. O sea, Jesús es el bueno hasta el final. Pero ¿qué pasa en la vida de mucha gente? Que mucha gente, por el camino de la política, por el camino de la ciencia, a mí me pasó por el camino de la ciencia. Les cuento brevemente. Yo estudiaba física pura y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. La institución educativa más prestigiosa para esa clase de estudios en mi país. Como muchos jóvenes, en esas edades, 18, 19 años, yo tenía una gran idealización del mundo de la ciencia. La ciencia. Para mí la ciencia era el rigor. Era la honestidad intelectual. Era la asepsia pura. Ahí no entra nada contaminado. Pero avanzando en los estudios científicos, me di cuenta que la envidia entra también en los corazones de los científicos. Y que hay resultados científicos que son con trampa. Ha habido casos incluso muy sonados internacionalmente. Los científicos dicen mentiras para lograr premios y para lograr publicación de sus artículos. Y los dueños de las revistas tratan de bloquear a la persona que les cae mal. Yo me di cuenta de eso. Y me di cuenta como el mundo académico, no solo en la ciencia, sino en muchos otros campos, está lleno de mentira. Este que les habla, este servidor, por misericordia de Dios y por llamado de la iglesia, yo terminé mi doctorado en teología. O sea que yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé lo que es hacer un doctorado. Y yo sé cómo es el ambiente de las facultades y las universidades. Y los consejos directivos y consejos de facultad. Toda esa jungla yo la conozco bastante bien. Bastante bien. Y les puedo decir, en todas partes el corazón humano tiene dureza, envidia, mentira, orgullo. Todo eso pasa. Entonces, la gran tristeza que agobia y amarga el rostro de mucha gente, ¿cuál es? Que no vale la pena ser bueno. No se puede ser bueno. Si uno es bueno, uno es tonto. Si uno es bueno, se aprovechan de uno. ¿Y quién es el bueno por excelencia? Jesús. ¿Quién es el bueno hasta el final? Jesús. ¿Quién es el bueno por encima de toda bondad? Jesús. ¿A dónde lo llevó todo eso? A la cruz. Pero la cruz no es el final. De manera que la noticia de la resurrección es una noticia impresionante porque implica que lo que yo estaba pensando que ser bueno era ser tonto tal vez está equivocado porque resulta que hay uno que ha sido bueno hasta el final y ese que ha sido bueno hasta el final ha resucitado. Bueno, ahí está la primera tristeza. Pasemos a la segunda tristeza. Les anuncié que iban a hacer ¿cuántas tristezas? Si serán capaces ustedes de aguantar cuatro tristezas vamos a ver. Probablemente sí. Probablemente sí. Segunda tristeza. La tristeza de la muerte. La muerte es una tristeza. La carta a los hebreos dice El demonio retenía a todos aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del pecado. La tristeza de la muerte. Pero explicitemos un poquito más cuál es la tristeza de la muerte. La tristeza de la muerte es la tristeza de una palabra que utilizamos muy poco en castellano por estas zonas del planeta. La futilidad. Ay Dios mío, ¿qué es esa palabra? ¿Dónde la sacó? La futilidad. Fútil. La futilidad ¿qué es? La futilidad es la inutilidad de un esfuerzo. Finalmente no vale la pena. Algo así. La futilidad. Es decir, todo finalmente se acaba. Todo se acaba. Todo llega y todo pasa. También nosotros llegamos. Nos entusiasmamos en la juventud. Creemos que somos dueños del mundo por unos instantes. Empiezan las dolencias. Empiezan las enfermedades. Empieza la debilidad. Y caeréis príncipes como uno de tantos dice la Sagrada Escritura. La muerte parece burlarse de nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, la muerte se burla de nosotros cuando pensamos en tantas empresas artísticas o intelectuales. La mayor parte de las obras de los grandes pensadores quedaron incompletas. ¿Cuántos libros completos conocemos de Leonardo da Vinci? Muy pocos o ninguno. ¿Qué es lo que ha quedado Leonardo da Vinci? Proyectos, cosas empezadas, bocetos, intentos. Estamos hablando de uno de los más grandes genios de la humanidad, Leonardo da Vinci. Pero te das cuenta que casi todo queda así. Los genios del arte, los genios de la ciencia logran algunas cosas, pero sus mejores sueños parecen siempre interrumpidos por la llegada de la muerte. También sucede en el campo de la teología. Una de las biografías más bellas de este gran santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, fue escrita por un dominico llamado Santiago Ramírez. Les quiero contar que yo tengo más edad que Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás murió muy joven. Él nació en 1225, murió en 1274, murió de 49 años. murió muy joven. Un hombre que marcó la historia de la teología en la Iglesia Católica de un modo que podríamos decir imborrable. Pero murió joven. Y este hombre, Santiago Ramírez, escribiendo la biografía de Santo Tomás, cuando llega al momento de la muerte, suelta esta expresión en latín, que no se me olvida, Oh, Morsquamsis Maledicta, que significa que maldición la muerte con una persona tan luminosa. ¿Por qué llegó la muerte a esa persona? La santa que recordamos hoy, murió de 33 años. Jovencitica. Hay varias aquí que están más o menos por esa edad. O el doble, bueno. Luego, Santa Teresa del Niño Jesús no había cumplido 24 años de edad. La vida es demasiado breve, tan es así, tan es así, que existía en la Edad Media aquel refrán, Ars Longa Vita Brevis. Lo que hay para aprender, lo que hay para conocer, lo que hay para disfrutar, lo que hay para experimentar, es tanto. Y sin embargo, el tiempo, el tiempo es tan corto. Y toda persona llegando a cierta edad empieza a sentir que cada vez esto se acelera más. Habla uno con los papás, con las mamás, esos papás y mamás que ya van dejando, ya van dejando atrás la época de la crianza. Ya los hijos se fueron. Ya se fueron los hijos. Me acuerdo las expresiones de mis papás. El primero que salió de casa fue este servidor. Salí para servir al Señor, bendito su nombre. Primero que salió de casa fue este servidor, pero todos fueron saliendo. Los demás se casaron. y de repente se quedan papá y mamá y ellos mismos lo decían como al principio. Claro que ellos mismos corregían como al principio con unos kilos más. La vida pasa pronto y a veces nos preguntamos cuál es el propósito de tantos esfuerzos. Hay un libro de la Biblia que se llama el Eclesiastes y que abunda en meditaciones como esto que estamos diciendo ahora. Sale el sol, corre el sol, se oculta el sol, vuelve y sale, vuelve y corre, vuelve y se oculta. ¿Para qué? Y por eso en ese libro es donde está esa famosa frase vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y a veces oye uno a las personas mayores y no tan mayores expresiones semejantes. mire por ejemplo en términos de partidos políticos que la derecha que la izquierda la nueva derecha la nueva izquierda la novísima derecha la novísima izquierda y ahí se la pasan y ahí se la pasan. Y dice uno ¿cuál es el sentido de todo eso? Y lo mismo pasa con la moda. Falda más alta falda más corta falda más alta falda más corta y ahí se la pasan. Que ahora toca depilarse ya no me toca depilarse ahora toca depilarse. En esa se la pasan. Entonces la repetición lo que lo que llamaba el filósofo Nietzsche el eterno retorno finalmente cansa finalmente hastía. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Muchos papás y muchos abuelos sienten una especie de desconsuelo cuando ven que los hijos empiezan a repetir los mismos errores que ellos cometieron. pareciera que la humanidad no aprende. ¿Cuántos papás tienen ese sufrimiento? Hombre yo me equivoqué he tratado de hacer las cosas bien pero ahora veo a mi hija otra vez haciendo lo mismo. Finalmente logra salir adelante la nieta haciendo lo mismo parece que nunca aprendemos. La muerte parece burlarse de nuestros mejores sueños la muerte parece levantarse como una especie de tirana por encima de nuestras aspiraciones más profundas que duro que dura la muerte la muerte parece estar como una carcajada de ironía cada vez que tratamos de sentir la certeza de amar y de ser amados quisiéramos decir con todo el corazón para siempre te amo para siempre pero los que se han dicho te amo para siempre aun suponiendo y así suceda que haya perfecta fidelidad llega la muerte con su ironía con su crueldad hace unos años le sucedió por ejemplo a mis papás mis papás completaron 49 años y 6 meses de matrimonio y entonces la gente se casa para amar pero la gente se casa en buena parte para ser amada entonces yo quiero ser amado para siempre pero resulta que el para siempre no llega porque al tipo ese se le ocurrió morirse entonces se acabó el para siempre entonces la muerte nos amenaza de esas muchas maneras la muerte y sus acompañantes como son las enfermedades típicas de ese final de la vida ese miedo muchos de los que estamos aquí aunque no lo reconozcamos tenemos miedo cuando vamos avanzando en edad ¿cuál va a ser el final mío? el final mío ¿cuál va a ser? ¿qué tal un Alzheimer? ¿qué tal un Parkinson? ¿qué tal una de estas dolencias? porque la medicina ha prolongado la longitud de la vida humana pero no ha podido prolongar en la misma proporción la calidad de esa cantidad entonces muchas personas miran con terror eso de hecho hay un problema hay una patología psicológica que ya la están tratando en muchos sitios que es miedo a envejecer terror fobia ¿a qué va a pasar conmigo? ¿qué va a suceder conmigo? ¿y qué tal que empiece yo a perder la memoria? cuando uno ve lo que le sucede a las personas realmente mayores a veces uno uno siente pesar cuando yo era joven recuerdo la imagen de un sacerdote dominico alemán que trabajó con una generosidad y con un vigor impresionante en un país que también quiero mucho que se llama Bolivia en las zonas altas del altiplano boliviano por la región de Potosí trabajó este querido padre alemán siempre con una sonrisa siempre con un vigor siempre con un entusiasmo además él tenía una característica era de los padres que más amaba el santo hábito no importa el clima en el que estuviera que a veces el clima dificulta el tema del hábito este padre siempre con su hábito siempre con su sonrisa trabajando entusiasta recogiendo fondos para mejorar el convento se movía era de esos sacerdotes que con su entusiasmo como que te cautivan hace poco pregunté por él está prácticamente ido de la cabeza anda por ahí ya está en otra parte ya no está en esas alturas de Potosí anda por ahí en otras partes en tierras bajas por ahí con una pantaloneta de colores a veces no sabe cómo se llama ay Dios que viene para mí que va a pasar conmigo que voy a hacer yo entonces la muerte nos vuelve cobardes y sobre todo la muerte tiene un efecto que es muy peligroso y es que la muerte nos concentra demasiado en el hoy la muerte hace que uno se reconcentre en el hoy y el apóstol San Pablo advierte del peligro de reconcentrarse en el hoy ¿cuál es el peligro? el peligro está en esta frase comamos y bebamos que mañana moriremos claro la persona que siente que todo se va a acabar se concentra únicamente en el hoy pero el que se concentra en el hoy pierde toda noción del bien y del mal porque resulta que el bien y el mal requieren la consistencia y la coherencia que no te da la obsesión por el presente el que está obsesionado por el hoy no le importan las consecuencias de mañana entonces la obsesión por el hoy la obsesión por lo inmediato la obsesión por el presente hace que perdamos perdamos la capacidad de ser coherentes de ser verdaderos y de ser valiosos bueno pero Cristo ha resucitado significa que lo más importante de la vida no es esta vida que esta vida la debemos vivir de la mejor manera y dejar el mundo mejor que como lo encontramos amén clarísimo pero la vida la vida no es solo esta vida eso significa muchísimo llevamos dos tristezas la primera tristeza cual era no vale la pena ser bueno la segunda tristeza es la muerte parece burlarse de todo lo que yo hago esa es la segunda tristeza la tercera tristeza la tercera tristeza puedo hacer un cambio real en esta tierra lo formulamos como pregunta se parecen mucho estas preguntas unas a otras esa tercera tristeza es muy importante puedo hacer un cambio real en esta tierra por supuesto si la vamos a anunciar más explícitamente es al final las cosas quedarán como están que es otra manera de hablar de la inutilidad del esfuerzo humano al final las cosas quedarán como están eso también es una tristeza esa tristeza tiene que ver tiene que ver con el hecho de que si no voy a poder cambiar nada entonces para que me esfuerzo es decir en el fondo es la tristeza del propósito y del sentido de la vida ustedes pueden creer que estas son consideraciones demasiado abstractas y filosóficas no estas consideraciones son tan reales que muchas personas al no encontrar ningún sentido a su vida se están suicidando la principal causa de muerte en Inglaterra no es el cáncer no son los ataques cardíacos no son los accidentes de tránsito la principal causa de muerte en Inglaterra es el suicidio la principal causa de muerte en varios países considerados desarrollados es el suicidio la plaga que está avanzando con mayor velocidad en niños y jóvenes es el suicidio esto no respeta edades la persona siente que no tiene un propósito no tiene un propósito la vida si no tiene un propósito la vida para que vivir si no tiene un propósito la vida tal vez lo único que yo tengo que hacer es ser recordado por algo y esto es parte de la mentalidad patológica del terrorista voy a darle un bombazo al mundo un bombazo para que se sepa que yo existí los psicólogos que han estudiado el fenómeno del terrorismo dicen que a lo que le tiene más miedo un terrorista no es a que lo atrapen ni a morir no a lo que le tiene más miedo el terrorista sabe a qué es que no se sepa quién hizo lo que el golpe porque lo que ellos buscan desde su ego narcisista fracturado y enfermo es que se sepa que se sepa que yo 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 hice algo este señor que hace unos años hace un par de años estrelló un avión contra los Alpes ustedes se acuerdan ese copiloto que se encerró en la cabina de mando de un avión no dejó entrar al piloto y manejando la nave conscientemente la estrelló contra una montaña mató a todos por supuesto ese señor tenía ese tipo de psicología entonces la gente empieza a buscar algo algo que le dé un propósito que marque un antes y un después de mi vida me llevaría muy largo a gran distancia las divagaciones pero les quiero contar que esto está detrás de la mentalidad de los tatuajes que es un tatuaje un tatuaje es un antes y un después en mi piel un antes y un después en mi vida ponerme un tatuaje es algo así como marcar mi vida marcarme en la sociedad decir por lo menos hay algo que es completamente mío que es mi piel que es mi vida y eso ya tiene un antes y un después en mí las modificaciones corporales que incluyen mutilaciones los tatuajes en buena parte son un esfuerzo desesperado enloquecido de tratar de marcar la vida tratar de poner una señal en el remolino del tiempo el tiempo pasa el tiempo da vuelta parece que nada cambia pero yo tengo un tatuaje y el momento en el que me hice ese tatuaje y lo que muestra ese tatuaje se supone que marca un antes y un después y la gente está buscando cada vez más sus tatuajes en la misma línea va el tema de los deportes extremos y las experiencias extremas ustedes son conscientes de lo que está pasando a nivel mundial con un llamado juego de la ballena azul el juego de la ballena azul que es una serie de retos cada vez más difíciles y cada vez más absurdos entiendo que son 50 retos el último de los 50 retos es suicidarse filmando el suicidio y la gente se pregunta pero porque hacen eso como se les ocurre hacer eso es la manera de existir no hace mucho es que esto que les estoy hablando es real mire hace unas 3 semanas un señor que estaba lleno de amargura lleno de ira por un fracaso sentimental sentía que tenía que matar a alguien y entonces pone a grabar su cámara para por la calle a un pobre viejito un morenito que no le había hecho nada y frente a las cámaras lo mata lo agarra y lo mata luego empieza a perseguir la policía al asesino que transmitió en directo su crueldad su crimen cuando ya lo tienen encerrado el tipo se pega un tiro el asesino se pega un tiro esas muestras extremas que están demostrando están demostrando que la gente siente que su vida no tiene ningún significado que su vida es como una pantalla que se borra continuamente sienten que su vida es como escribir en una playa tú escribes en la playa tu nombre la siguiente ola ya lo borró y entonces escribes te amo y la siguiente ola ya lo borró y luego escribes te odio y la siguiente ola ya lo borró no importa que escribas no importa que hagas no existe un antes y un después entonces las personas que agarran a hacerse cortadas en la piel a dejarse cicatrices a ponerse tatuajes a cometer crímenes a hacerle mutilaciones a otros a hacer actos terroristas en buena parte están movidos por esto por la necesidad de marcar mi vida existe yo existo yo existo por eso la necesidad de filmar el crimen es una manera de gritarle al mundo mire mire yo existo yo hago algo que nadie más ha hecho yo hago algo que nadie más ha hecho eso eso es lo que significa y ese es el vacío que sienten muchas personas cuidado entre las personas que ustedes tienen cerca es posible que haya potenciales suicidas es posible en sus grupos de catequesis en sus colegios en sus familias mire uno no lo cree hasta que le pasa uno no lo cree uno no sabe el nivel de vacío que tienen muchas personas que están cerca ¿por qué? porque sienten que eso no tiene ningún propósito que eso no va para ninguna parte de la vida las cosas en cambio son diferentes cuando descubrimos al resucitado el resucitado ¿qué es? el resucitado no solamente es un antes y después para toda la humanidad por eso contamos los años antes de Cristo después de Cristo el resucitado es también el camino que todos todos podemos recorrer porque la obra de transformación y renovación del universo ya ha sido decretada Romanos capítulo 8 la renovación de todas las cosas ya ha sido decretada con la resurrección de Cristo y nosotros cada uno de nosotros aunque sea solamente una pequeña puntadita dentro de ese colosal y cósmico tapiz cada uno de nosotros tiene un lugar un lugar en ese camino un lugar en ese camino bueno esa es la tercera tristeza no la vida da más o menos lo mismo etcétera y la cuarta y última tristeza hay odios que son irreparables hay odios que son irreparables eso produce una sensación de decepción una sensación de derrota como así que hay odios que son irreparables pues si por favor leer Efesios capítulos 1 y 2 Efesios capítulos 1 y 2 como muestra el apóstol San Pablo que a través de su cruz y resurrección Cristo ha sido capaz de vencer uno de los odios más duros que ha conocido la humanidad el odio entre los judíos y los gentiles es decir judíos y no judíos Dios ha mostrado su fidelidad cumpliendo las promesas al pueblo judío y Dios ha desplegado toda su ternura y misericordia llamándonos a nosotros los no judíos para que participemos de su triunfo judíos y no judíos ante la cruz nos reconocemos todos verdaderamente como necesitados ese es el cimiento y por consiguiente en la resurrección podemos abrazarnos como hermanos que se reconocen nacidos de un mismo amor entonces los odios pueden ser vencidos no hay odio que no pueda ser vencido ese es un mensaje vigoroso de la resurrección ¿por qué? porque ante la profundidad del cimiento de la cruz todos reconocemos nuestra condición de pecadores y porque ante la gloria de la resurrección todos reconocemos que podemos ser perdonados y por eso por eso es posible la reconciliación hay un dato muy bonito con el que quiero terminar esta primera charla ese dato hermoso es este dése cuenta usted que los discípulos los apóstoles andaban discutiendo siempre entre ellos ¿cuál era el motivo de su discusión? dígalo ¿quién era? ¿quién era el mejor? ¿quién era el primero? esa era la discusión de ellos y esa es la fuente de todas las divisiones humanas yo tengo más dinero que tú yo soy de mejor familia que tú yo soy de mejor raza que tú yo tengo más inteligencia que tú yo puedo más que tú primero yo y luego tú esa es la raíz de todos los odios pero después de la cruz y la pascua eso se acaba porque la cruz denuncia mi pecado y la resurrección anuncia el perdón se acaba el problema se acaba el dolor se acaba el odio entonces resumen de esta primera charla la alegría cristiana no es una alegría automática la alegría cristiana sigue la ley del cimiento y el edificio la pregunta y la respuesta el hambre y el alimento segunda parte eso quiere decir que para encontrar la alegría cristiana hay que reconocer cuáles son las tristezas profundas que circundan y amenazan nuestro corazón de las cuales hemos mencionado cuatro esas cuatro tristezas la primera es son muy parecidas la primera es que no vale la pena ser bueno pero nos damos cuenta que Cristo fue bueno hasta el final y nos damos cuenta que efectivamente muere y es llevado al sepulcro pero también nos damos cuenta que no se queda en el sepulcro por consiguiente queda derrotada esa tristeza la segunda tristeza es la tristeza de la muerte que parece burlarse de nuestros esfuerzos y que nos reconcentra en el presente esa tristeza que nos reconcentra en el presente hace que seamos incoherentes con nuestros mejores principios los cuales ciertamente superan el estrecho margen del hoy y de la conveniencia inmediata pero nos damos cuenta que Cristo es Señor de la historia a través de su resurrección y nos damos cuenta que la muerte no es el final de hecho siendo importante esta vida es infinitamente más importante la vida perdurable de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida luego la tercera tristeza que hemos visto es a ver uno solo que hable aquí por aquí como es puedo hacer un cambio real en esta tierra hay un antes y un después y la gente desesperada se hace cortadas en la piel se mutilan hacen un acto terrorista filman un asesinato todo eso es una manera de gritar hey existo 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 el que se siente amado por Cristo no necesita eso el que se siente amado por Cristo sabe que a Cristo le ha marcado un antes y un después y sabe que todos juntos somos parte de un maravilloso tapiz un maravilloso tejido que es del tamaño mismo del universo y cada uno de nosotros es importante no tengo necesidad ni de tatuajes ni de mutilaciones ni de crímenes extremos y el último es el odio hay odios que parecen insuperables bien dicho parecen no lo son porque a través de la profundidad del cimiento de la cruz y a través de la gloria de la resurrección descubro que en primer lugar estoy llamado al arrepentimiento pero sobre todo que estoy llamado al perdón entonces si uno descubre estas alegrías que son las cuatro grandes alegrías que vienen de las cuatro grandes tristezas entonces uno dice ha resucitado el señor esa es la mejor la mejor noticia vamos a cantar suavemente aleluya 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 el señor resucitó otra vez aleluya 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 el señor resucitó aleluya 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 aleluya